Amiguitos, la receta de hoy de esta riquísima crema pastelera, súper fácil y sencilla de hacerla para todo tipo de relleno de nuestros panes, empanadas, pasteles, lo que gustes. Vamos a ver el paso a paso, por favor. Ok, amiguitos, ahora les traigo una deliciosa receta. Vamos a hacer, a petición de varios amiguitos que quieren hacer la crema pastelera, vamos a hacer esta crema pastelera. Ok, bueno, así sencillo. Esta crema no le vamos a poner yemas de huevo, pero si tú gustas ponerle, le puedes poner tres yemas de huevo a esta cantidad. Ok, bueno, aquí tenemos lo que son tres tazas de leche. Ok, pero vamos a agarrar una, vamos a agarrar tres cuartos de taza para ponerle nuestra maicena. Aquí tenemos de maicena media taza o ya sea cuatro cucharadas o ya sea 55 gramos. Esta es la maicena que estamos ocupando acá. Ok, entonces esta va a quedar así, de último. Ok, y aquí tenemos 28 gramos de mantequilla. Si le quieren se la ponen, si no quieren no se la pongan. Yo se la pongo por el sabor y aparte de eso le da un brillo, un brillito no, un brillo a nuestra crema pastelera. Ok, y aquí tenemos lo que es media taza de azúcar o ya sea 112 gramos o sea cuatro onzas o media taza. Y tenemos una rajita de canelita y tenemos vainilla al gusto. Y también tenemos un, aquí sí, tiene que ser como una pizquita de sal, ok, una pizquita, ok. Se van a agregar a la leche. Y también tenemos para esta ocasión le vamos a poner un poquito de color amarillo para que salga amarilla nuestra crema pastelera. Si no quieres que saque color no le pongas, puedes poner la rosita, puedas ponerla como chocolate, puedes ponerla blanca, puedes ponerla amarilla. Como tú gustes hacer tu crema pastelera, ok. Ok, entonces vamos a agregarle aquí lo que es el color amarillo, ok. A ver dónde lo tengo. Ya saben ustedes que todo anda perdido. Ok, entonces aquí tenemos el color gel amarillo, ok. Vamos a poner este color gel amarillo, es este color oro. Así. No mucho porque si no luego se pone el medio amarillo. Y les va a quedar así, miren. Así. Bueno, entonces vamos a la estufa para hacer el procedimiento. El procedimiento va a ser así, la leche primero, ok, la leche, y vamos a ponerle su frijita de canela, y le vamos a poner su azúcar, y le vamos a poner su vainilla, y su mantequilla. Y de último, la maicena con la leche, ok. O sea, lo que es eso. Ok, amiguito, entonces vamos a poner aquí nuestra leche primero, como les dije, pero vamos a prender la estufa. No se apagará, no se va a cocinar. Bueno, ahí está. Entonces aquí vamos a agregar la leche con la canela, ok. Y vamos a agregarle la vainilla, y vamos a agregarle la mantequilla, y vamos a agregarle el azúcar, ok. Y aquí vamos a empezar a moverla, ok, que se mueva, que se deshaga el azúcar, pues pueden hacerlo también con, con este, con azúcar morena, la pueden hacer con piloncillo, la pueden hacer con leche condensada, como se les guste, ok. Esto es, esto es solo, ahora sí que, uno va innovando en el camino. Y vamos a hacer una cama pastelera así de, con piloncillo, sale, sale bien rica esa. Sale oscurita. A esa no la vamos a poner amarillo. Eso que ven ahí que, que se está viendo blanquito de la mantequilla, que se está derritiendo. Porque como estaba fría, pero pues aquí, ahorita con que se caliente, se va a poner, ahora sí que, bien, bien buena. La lumbre la tengo bien alta, pero ahorita ya la voy a bajar, ok. Ok, y vamos a agregar la, la maicena con, con la leche que les puse. Vamos a deshacerla. Ok. Ok, vamos a bajarle un poquito la lumbre. Porque, si no se nos pega, la leche, tiene que tener mucho cuidado, ok. Ok. Ok, voy a deshacerla, la maicena. Ok, amiguitos, ahí está. Desde aquí, como ya estoy bien hirviendo, cuando ponemos la, la maicena. Así, miren. Aquí le voy a, yo, les voy a subir un poquito a, a la lumbre, ok. Pero ahorita ya, lo movemos bien. Así. Para que no se nos hagan grumos. Y ahí tenemos ya. Mire. Excelente. Si queremos que nos quede más dura, le podemos agregar más maicena. Si la queremos más suavecita, la podemos poner más, ok. Y aquí apagamos la lumbre. Y ya listo. Mire. Ahí está. Esta, te queda excelente. Para que la puedas dejar en tu refrigerador. Y te va a amanecer, eh, durita. No te va a amanecer aguada. Mira, así es la textura, miren. Ok. Esta es la textura que tiene que quedar. Ok. Bueno. Excelente, amiguitos. Ok, amiguitos. Ya la entré. Miren. Y quedó así. De esta textura. Miren. Excelente. Me pasé un poquito de color. Un poquito. Me pasé un poquito de color. Pero miren. Queda en una textura. Esta les va a durar otro día. Amanece bonita, miren. Y esta es horneable. Ok. La que yo ocupo. Si tiene otro sabor. Este sabor casero. El que aquí tenemos. Es un sabor casero. Este es el original que se hace. En las panaderías. Pero hoy ya viene en bolsitas. Hoy. La compra uno. Ya viene preparada. Y ya trae otros. Otros ingredientes. Que es esta. Y como ven. Me pasé de colorcito. Entonces. Esta. Es diferente. El sabor. Es el que ocupo yo aquí. Pero cuando esta. Se pone en el pan. O en las empanadas. O en un relleno de un pan. No hombre. Excelente. Yo les recomiendo esta. Esta. Y esta. Mejor si la trabajan. Fresquecita. Digamos. La pueden hacer un día antes. Y para el otro día. Ya hacen su pan. Ya sea un pie. Ya sea unas empanadas. Lo que ustedes gusten. Para que. Les quede así bonito. Para que puedan trabajarla. Y hacer sus. Sus pasteles. O conos. Para eso también. Y amanece. De buena. Textura. Ya solo. Nomás le ponen así su. Su nailito. Y ahí la dejan. Guardada. En el refrigerador. Para que les quede. Excelente. Ahí está. Ok. Bueno. Muchas gracias amiguitos. Gracias por ver mis videos. Con esta. Este. Vamos a hacer unas. Que vamos a hacer. Vamos a hacer un pan con esta crema. Con esta crema pastelera. Para que ustedes vean. Como la textura. Ya cocinada. Ok. Sale pues. Muchas gracias. Ok amiguitos. Muchas gracias. Y así nos quedó nuestra crema pastelera. Ya saben que a esta crema pastelera. Le pueden agregar. Sus. Yemas de huevo. Si. Si gustan. Si no. No le pongan. Porque hay gente que no le gusta la chuquilla de huevo. No sabe. No sabe. A. A chuquilla de huevo. Pero bueno. Muchas veces. Ya solo nomás el hecho de que tenga huevo. Hay gente que. Que no le gusta. ¿Verdad? Bueno. Muchas gracias. Gracias por ver mis videos. Gracias por compartirlos. Dios les bendiga. Y que la paz de Jesús. Este en sus corazones. Hasta la próxima. Gracias.